Oye en aquí te contaré El capítulo comienza mostrándonos a dos personajes memorables de la saga Quien es Andy y Kyle, la hermana adoptiva de la segunda película Ellos llegan hasta una familia haciendo ese pasar por gente del gobierno Y le empiezan a hacer preguntas a la familia que si ha pasado algo extraño en su casa, algo raro Ellos le responden que no y cuando le preguntan sobre la colección de muñecos de la niña Ella les trae uno igualito a Chucky Vemos que el muñeco está vivo y Andy sin pensarlo saca su arma y empieza a dispararle Haciendo que entre los dos terminen asesinándolo Los dos hermanos logran escapar del lugar en su auto Y cuando empiezan a recordar lo que han vivido en el pasado se preguntan cual será su próximo destino Cambiamos de escena y vemos a Hackenside y nos muestran a los chicos estando en la clase de la profesora Pero en eso llega la mamá de Devon a arrestarla porque es una de las mayores sospechosas de todos los crímenes Los chicos intentan ayudar a la profesora para que no se la lleven pero es en vano Y en eso Ledzi le dice a los chicos que Tommy, el muñeco de su hermana ha desaparecido Y en eso Devon recuerda la leyenda de Charlie Ray Y le dice que había un niño llamado Andy que también decía que su muñeco está vivo Así los chicos quedan para luego de las clases ir a la casa de Ledzi para intentar contactar con Andy Volvemos al hotel de Hackenside y vemos a Tiffany intentando guardar el cuerpo del hombre que asesinaron en el capítulo anterior en una maleta Ella se enoja porque Charles no le ayuda a nada en el cuerpo de Nika y ella termina yendo Y cuando ella se acerca para ayudarla Tiffany le corta una mano haciendo que le caiga sangre y ella vuelva en sí En ese momento vemos al pasado al año 1987 y vemos a Tiffany y a Charles del pasado intentando comprar un auto a un anciano Pero en ese momento le cortan el cuello y terminan llevándose el auto Regresamos al presente y vemos a Bri a Logan quien ella le acaba de confesar que tiene cáncer terminal Y también cuando se lo confiesa a su hijo Junior terminan llorando juntos Vemos a Nika que parece ya vuelto a la normalidad y está hablando con Tiffany Pero ella no cree que ella es la verdadera y solo está fingiendo Y cuando le clava un cuchillo en el pie y ve que todo era mentira como pensaba Le termina confesando que compró una casa para que vivan juntas Y en eso le mete un saltenazo por la espalda Volvemos a cambiar de serie y vemos la casa de Ledzi Vemos que los chicos están buscando información de Andy para contactarse con él Y en eso tocan la puerta Ledzi va a ver quien es y está hablando con Junior Quien le está contando lo que está pasando con su mamá Pero ella distraerse por lo que está pasando con los chicos Él se enoja terminando de cortarle y yéndose del lugar emputado Jay y Devon por fin pudieron contactar con Andy Y él les termina diciendo que el muñeco que ellos tienen es el último Porque al parecer luego de la última película Andy sostuvo una cacería por todos los muñecos Tiffany termina llegando a la casa que compró recién Y vemos que cuando habla con la vendedora nos enteramos de algo perturbador Y es que esa era la casa donde vivió Charlie Ray cuando era niño Tiffany termina entrando a Nick a la casa para dejarla amarrada a una silla A menos de lo que canta un gallo se hace de tarde Y vemos a la mamá de Devon entrando donde está la profesora para interrogarla Diciéndole que encontraron sus huellas en el arma homicida del crimen Vemos a Bri y a Juno llegar al estacionamiento de la psicóloga Ella lo abraza para ir a su terapia y una vez se baja del auto Vemos que Chucky está abajo del mismo carro Luego de que Bri hablara con su psicóloga decide irse y le manda un mensaje a Logan Cuando se acerca una ventana para observar a través de ella Chucky termina empujándola por ella Y lo peor de todo es que ella termina cayendo en el auto donde estaba su hijo Cuando la psicóloga visita a la familia les dice que está segura de que ella se suicidó Y Jake sabe que no es así que fue Chucky cuando le va a decir a Junior Él le termina diciendo que deje de pendejadas y lo manda a la chingada Volvemos a ver a Devon quien está viendo la película y en eso entra su mamá a su habitación Devon se llena de mucho valor y le termina confesando de que tiene una relación con Jake Ella solo le termina apoyando, abrazándolo Cuando la mamá de Devon vuelva a salir él termina viendo la película y ve como entrapan al villano con una trampa Así que decide reunirse con los chicos para hacerle la misma a Chucky Letsy termina subiendo al cuarto de Jake para ver cuando llegue el muñeco Y Devon le termina diciendo a Jake todo lo que le dijo su mamá Pero en ese momento la muñeca trampa empieza a moverse avisando de que Chucky ha llegado Los chicos se dan cuenta de que entró por la chimenea y van siguiendo los pasos Y vemos como Chucky está arriba moviéndose El muñeco está mal que decide matar a Letsy cuando la tiene rodeada a punto de matarla Jake aparece para salvarla El muñeco se da cuenta y termina apuñalando a Jake y sale corriendo Pero Devon le da una carga eléctrica Él se recupera muy rápido y sale corriendo En eso la mamá de Devon llega a la casa Y cuando está buscándolos el muñeco empieza a forcejar con ella Haciendo que se caiga por la escalera A la final vemos a Chucky huyendo del lugar y a los chicos viendo a la mamá de Devon muerta Y eso ha sido todo por hoy en aquí te contaré Si quieres un saludo en el próximo video deja tu pulgar arriba y comenta Chao chao